¡Suscríbete al canal! Hoy día es un día especial, es el Día Internacional del Libro y acá con el equipo nos preguntamos, ¿quién nos puede ayudar a hacer un estado de la cuestión? Porque sabemos que las cifras que tienen que ver con lectura y con acceso son diversas, vamos a decir, pero al mismo tiempo es evidente que, desde acá del programa lo testiguamos, hay varios fenómenos que están pasando respecto a los libros en Chile. Hay una producción importantísima de libros, hay cada vez más editoriales independientes que están saliendo y cada vez más voces. También está todo el fenómeno Booktuber que a mí me parece que es súper, súper fascinante. Hay muchísimas cosas pasando y para entender un poco el panorama invitamos a Gonzalo Oyarzún, bibliotecario, máster universitario en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas, profesor de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, profesor invitado a distintas universidades de distintos lugares del mundo, profesor autor también y consultor independiente, una autoridad en lo que se refiere a fomento lector. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muy contento en este 23 de abril y aprovecho de saludarte. Muy feliz cumpleaños. Yo me siento muy afortunada y toda mi gente se ríe de que yo esté de cumpleaños el día del libro. Me dice que no puede ser más apropiado, pero yo soy feliz compartir celebraciones con Garcilaso, La Vega, Cervantes y Shakespeare. No, mejor día imposible. Mejor día imposible, cierto. Y claro, hablemos un poco del estado de la cuestión porque hay voces muy pesimistas, de hecho hoy día han salido varios artículos respecto a las terribles cifras, cierto, de lectura en Chile y creo que hay algo, pero no estoy segura de que sea todo, ¿no? Entonces hablemos un poquito de cuál es tu impresión del estado de la cuestión en términos de lectura. Empecemos por ahí. Claro, yo siempre creo que hay que poner un punto de vista. Estamos peor que ayer o el año pasado. Quizás no ir con líneas tan cortas. Efectivamente, en Chile hay más editoriales que nunca. Hay una vida editorial muy grande. Pese a que están separados en cuatro organismos, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo, nuestro mercado es chiquitito y están separados en cuatro, pero tenemos una cantidad de editoriales fabulosa. Hemos perdido un poquito la Feria del Libro de Santiago, pero hemos ganado en la Furia del Libro, en la Primavera del Libro, en la FAS. La FAS. Hay un montón de actividades que son realmente ricas. O sea, este mes, la cantidad de Ferias del Libro que hubo. Impresionante. En todas partes, en los colegios se están haciendo Ferias del Libro, incluso en regiones ha tomado mucha fuerza, ha tenido dos momentos en la Feria del Libro de Bio Bio, que se hace en la Universidad de Concepción, que es absolutamente fabulosa. A mí me tocó participar en la primera y organizar un encuentro con bibliotecario en la segunda. Y me pareció un ambiente muy similar, en pequeño, en muy pequeña escala, a lo que es Guadalajara. No todo sucede en Santiago. Hay una vida muy rica que está sucediendo, que está aconteciendo respecto del libro, la lectura y las bibliotecas fuera de Santiago. El año pasado fui, por primera vez se hizo y me invitaron a la Feria del Libro de Temuco. Y también ahí están pasando cosas. O sea, primeras veces están empezando a suceder. Pero hay unas que tienen más trayectoria. Antofagasta tiene trayectoria. Viña del Mar tiene una muy buena trayectoria. Son más pequeñas, son de otra escala. Pero esa gente que vive en Viña, que vive en Antofagasta, jamás va a venir a las cuatro Ferias que organizamos al año nosotros aquí en Santiago. Y a mí me pasa eso, ¿no? Porque uno ve las cifras y uno escucha una y otra vez. La gente lee cada vez menos, a la gente no le interesa. Pero luego uno va a una Feria del Libro, como varias de las que se hicieron este fin de semana, y ve que está lleno. Uno ve a los escritores y escritoras firmando. Uno ve la efervescencia que hay respecto a los clubes de lectura, por ejemplo. Que yo no recuerdo que haya existido esa misma efervescencia hace diez años atrás. Quizás son las redes sociales también, no lo sé. Pero pareciera que hay un movimiento. Pero también pareciera ser que hay una parte de la población que no participa de ese movimiento. Yo te diría que desde hace tres décadas, sobre todo con la incorporación del Consejo Libre y la Lectura, de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas escolares, que este año cumplen treinta años, justamente, se ha venido incrementando no solamente el número de bibliotecas. Hoy hay prácticamente el doble de bibliotecas que las que habían hace treinta años. Hay once mil bibliotecas escolares. Hay, como nunca, número de editoriales decía, pero también de librería. Probablemente, claro, hay una alta concentración en Santiago y sobre todo en las tres comunas, en fin, o en cinco comunas en Santiago en este caso. Pero hay más libros, hay más libros circulando, muchísimos más libros circulando. Hay muchísimas más bibliotecas. Hay muchísimas más bibliotecas públicas y escolares. Bueno, no sé, entonces, ¿para qué se hacen esos libros y para qué se hacen esas bibliotecas? Hay mucha actividad en regiones. La biblioteca se va permanentemente. Solo en las bibliotecas públicas municipales de la región metropolitana se prestaron más de doscientos mil libros el año pasado. Eso es un dato que hay que mirar. O sea, los libros están más vivos que nunca. Es cierto que también hay un ambiente que la gente dice, ah, nos fuimos a todo lo digital, pero las bibliotecas que más prestan en el mundo son las bibliotecas digitales. En Chile tenemos, en Brasil hay una. En España este año creció en un treinta y cinco por ciento el préstamo del libro en digital. Entonces, se lee, yo creo que como nunca en la historia de la humanidad se ha leído tanto como hoy día. Ahora, al mismo tiempo pasa que tenemos este contradiscurso al respecto, ¿no? Y quizás, eso me encantaría que lo pudiéramos ver, porque también está esta idea de que gracias a las redes sociales y a esta nueva manera de leer, la gente lee menos o lee poco, se queda con el titular o no tiene capacidad de concentración. ¿Cómo ves tú eso? Mira, el punto más clave es que los niveles de alfabetización que hay básica, digamos, de letrada, son también los más altos en la historia de la humanidad en el mundo. Siempre ha habido distractores para la lectura. Antes era la radio. La radio, no, la gente no lee porque ahora escucha todo en la radio. No, la gente ya no lee porque lo ve en las películas. No, la gente no lee porque lo ve en la tele. Y hasta el día de hoy hay más editoriales y hay más lectura que nunca. Yo creo que uno tiene que aprender a aceptar la diversidad. O sea, no todo el mundo lee por placer. No todo el mundo lee por entusiasmo simplemente. No hablo ya solo de literatura. Hablo de libros de historia o libros de salud o libros de leyes o lo que sea. Pero la mayoría de la gente lee. En Chile estamos hablando de cerca del 50% que lee con frecuencia y de manera voluntaria al año. Los estudios son bien imprecisos. Más precisos son los de analfabetismo funcional. Y ese es el gran enemigo de la lectura. No es los otros distractores. No es la televisión, la radio o el TikTok. Eso incluso puede ser incentivadores de la lectura. Hablábamos recién... De los booktubers. De un booktuber que tiene, no sé, miles de seguidores y que habla de libros clásicos. Que ya nadie lee. Un chico... Le mandamos un saludo al Joaquín Albo Lecturas. Que siempre está con su polidario Colo-Colo. Que habla muy coloquialmente, diríamos también. Pero recomienda clásicos. C.S. Lewis, el famoso escritor... De las Crónicas de Narnia, entre otras. Decía que cada cuatro libros uno de ellos tenía que ser... Tiene que ser un clásico. Para entender que lo que vivimos hoy día es lo mismo que vivimos ayer. Y nos faltaría leer el libro del futuro para entender y estar más tranquilos respecto de lo que pasa. Así que la lectura de clásicos es un punto. Yo no me preocuparía tanto de los distractores o de los infinitos distractores que tenemos hoy día. Me preocuparía más y de las infinitas facilidades que tenemos hoy día para la lectura, para acceder a la lectura. Me preocuparía más del analfabetismo funcional. Ok. Hablemos de eso. ¿Cuáles son los desafíos ahí? Ahí, mira, en los países nórdicos, en que nadie puede discutir sus altos niveles de alfabetización, ellos en vez de tener planes de lectura, tienen planes de alfabetización. Y entonces, por ejemplo, en Holanda, recuerdo, tienen un plan de alfabetización para estudiantes. Y en ellos ven temas de educación, de salud y de relaciones humanas. No tiene nada que ver ni con el libro, no. Pero la alfabetización va en ese sentido, con lectura. Para adultos o para toda la sociedad, va en relaciones humanas, en salud y en trabajo. Y esos son el plan del año. Al año siguiente cambian y es democracia y otras cosas. Porque hay que entender que la lectura no es simplemente el placer que te da a ti o a mí de leer, que está súper bien y que es súper bonito. Me encanta leerle todas las noches a mis hijos un libro. Lo esperan, digamos, con la ansiedad y es un castigo, si no se los leo. Pero la lectura es mucho más que eso. La lectura es salud, la lectura es trabajo, la lectura es democracia. Y cuando no ponemos suficiente atención, en realidad estamos dejando de poner atención a la salud, a la educación, a la democracia. Así que yo creo que hay que centrarse más en cómo leemos. No tanto de si estamos leyendo o no, sino cómo estamos leyendo. Estamos entendiendo los códigos, estamos entendiendo bien. Y ahí yo creo que tenemos que preocuparnos, digamos, de cómo hacemos nuestros planes, de cómo planificamos. Mi preocupación, yo traigo sí una preocupación bastante grande porque un poco desalienta, son las bibliotecas escolares. El presupuesto para las bibliotecas escolares se ha reducido de manera impresionante en los últimos años. Este año es el presupuesto más bajo de toda la década. El año 2017 teníamos 7.300 millones para comprar libros en las bibliotecas escolares. Hoy día tenemos apenas 3.100 millones. Al mismo tiempo que las bibliotecas escolares han aumentado en número, hay menos presupuesto para comprar libros para ellas. Sí, este año bajó en un 25% respecto del año pasado. O sea, el presupuesto para la compra de 4.000. Y claro, estamos hablando de la mitad desde hace, ¿cuánto dijiste? ¿7 años atrás? 10 años atrás. El presupuesto más bajo de hace 10 años atrás, 7.400 millones en el 2017. ¿Cómo se justifica eso? No lo sé porque además te estoy dando la plata que les dieron en el 2017. Que no le estamos aplicando ni el IVA ni actualizando los montos con el dólar o lo UF o lo que quiera. Eso a mí me preocupa. A mí eso me pone nervioso. Yo creo que quizás ha habido algún inconveniente. No lo logro entender porque las bibliotecas, claro, gozan de buena salud. No sé cómo estarán todas en regiones. Justamente están empezando un programa con booktubers. Muy divertido lo que están haciendo ellos. Siempre con mucho entusiasmo. Pero si frenas la compra del libro, es difícil que se pueda leer más. La gente, aquí todos los estudios dicen lo mismo. La gente lee lo último que aparece. Preferentemente si va a una biblioteca, una biblioteca pública. Lo que más va a buscar van a ser los últimos libros publicados. Entonces tenemos que, yo creo que incrementar, aprovechar que el año pasado se presentó la política de la lectura del libro y las bibliotecas para aumentar los presupuestos para la compra del libro. Es fundamental. A mí me llama la atención que nadie haya reparado en eso, en una información pública. ¿Y eso depende del Ministerio de Educación? Sí. Ahora, ahí preguntarte por esa coordinación, ¿no? Porque finalmente se demoró tanto y costó tanto llegar a una política nacional del libro y la lectura que pareciera que fuera contradictorio. Pareciera que el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio fuera, por un lado, ¿cierto? Celebrando y apoyando el desarrollo de las bibliotecas y las actividades de fomento al lector. Y por otro lado, el MinCAP, por este dato, uno dice, bueno, entonces claramente está poniendo las prioridades en otra parte. Por supuesto uno puede pensar que educación siempre es desafiante en términos de recursos, pero las bibliotecas públicas es como un poco lo que ha pasado con lo que se crea, ¿no? O sea, se crean las instituciones, pero luego no hay plata para programación en muchos de los casos. Eso es muy delicado, es muy delicado, la otra vez hablaban de los teatros regionales que se han creado y luego no pueden programar suficientemente bien. No es que no programen, la gente es súper entusiasta en los centros culturales, la gente hace como siempre puede hacerlo. Es increíble y yo me saco el sombrero frente a ellos. Pero no cuentan con los presupuestos que contamos o que tienen los organismos aquí en Santiago muchas veces y tienen que hacer un esfuerzo muy grande. Yo creo que, volviendo al tema del presupuesto de compra de libros, en realidad cuando bajamos el presupuesto de la compra de libros en la escuela, estamos quitando el acento a lo mismo que decíamos. Bueno, está bien, hay que ahorrar en alguna parte, hay problemas, pero vamos a tener menos educación y menos salud y menos democracia. Menos libertad. Menos libertad. Entonces, las cosas son consecuencias, no directas, una sola de una cosa, sino de todo. Tenemos que pensar en planes de, yo sé que ahora se está, después de cuatro años, el último plan de lectura terminó el 20, ahora se está preparando un nuevo plan de lectura o algo así bien que está preparándose una producción. Tenemos que pensar también, no solo en la lectura, no solo en la lectura que a mí y a ti nos gusta, que es exquisito sentarse en la cama, tirarse en la cama y leer una novela o cualquier libro, sino que también pensar en la lectura en general de todo tipo de libros. Necesitamos que la gente esté instruida. Este año va a ir a votar. ¿Sabes lo que va a votar? Bueno, de hecho, es parte de él. Lo hemos hablado con otros escritores y escritores. Me acuerdo inmediatamente de la Fran Solar, que ayer estuve con ella en nuestro club de lectura, que ella decía, es importante el ejercicio lecto-escritor en los colegios especialmente porque eso no desarrolla capacidades críticas. Protege la democracia, como dices, Gonzalo. Es necesario. Ahí lo dejamos para pensar. Vamos a buscar ahí, a hablar con la gente del Ministro de Educación para preguntarnos qué está pasando ahí. Y también pensando que la compra que se hace desde las bibliotecas escolares, desde el Estado, también es un incentivo importante para las editoriales nacionales. Totalmente. Es muy importante porque ahí hay un empujón económico a la producción tremenda y al esfuerzo que se está haciendo de las editoriales, especialmente de las más pequeñas, para sostenerse, crear, producir, etc. Y para cerrar, en este día quizás quería preguntarte también por, estoy segura que nos está escuchando papás, mamás, madrinos, padrinas, a cierto cuidador, a mí me encantaría que mi ahijado, mi ahijado es un gran, gran lector. Lee casi tanto como yo, lo amo por eso. Pero hay tantos niños y adolescentes que no leen. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué recomiendas? Yo tengo dos hijos pequeños. Me he vuelto a casar tarde. Tengo dos hijos pequeños. Y leo, tal cual lo que te decía, leemos todas las noches un libro, un capítulo. Generalmente ahora les dura un poquito menos. Y nos vamos con Narnia en este minuto, en el cuatro. Mi hijo mayor es un gran lector. Pedro es un súper lector. ¿Cómo se logra eso? No lo sé. Él empezó leyendo cómicos. Hoy día adora leer mangas. Los libros del colegio se los lee en un segundo. En fin, es un fanático de la lectura. Mi hija, Magda, no es lectora. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. No todo el mundo tiene que ser lector. ¿Por qué yo tengo que saber fútbol? Sí, es bueno que todos hagamos deporte. Pero yo no hago deporte. ¿Por qué tengo que hacer? A mí no me gusta el brócoli. No me gusta el brócoli. Punto. Yo creo que hay que respetar esa diversidad. En todo caso, a ella le encanta que le cuente. Ella no puede acostarse sin que le cuente un cuento. Y cuando su hermano se queda dormido antes, entonces tenemos que cambiar de libro y le leo poemas. Y ahí hay todo un mundo, ¿no? Audiolibros y podcasts y posibilidades tremendas de conversación y encuentro. O sea, los podcasts son hoy día una nueva forma de prensa, de comunicación. Escuchar, no sé, Radio Ambulante o un montón de otros podcasts. O La República de las Letras. O La República de las Letras. O Democracia en el SD, que es mi podcast político favorito. Es una herramienta para poder también estar leyendo y escuchando. Ahora que somos tan multimodales que vemos, escuchamos y leemos al mismo tiempo, somos, como decía Néstor García Canclini, somos otro tipo de actores totalmente distintos porque ya no solo nos enfocamos al conocimiento, no solo nos entra por la lectura, sino nos entra también por las pantallas y nos entra también por los oídos. Yo creo que eso, celebrar que el libro hoy día tiene muchos formatos. Sabemos quiénes amamos los libros, libros, yo amo los libros, libros. Tengo el fetichismo, ¿no? Pero hay muchas otras maneras de celebrar hoy día, así que le agradecemos a Gonzalo Oyerson, académico, investigador, asesor, consultor independiente. Muchas gracias por venir a la radio. De nada, muchas gracias a ti. Encantado. Realmente ha sido un placer esta conversación. Y se me quedaron mil preguntas, así que vamos a seguir conversando, Gonzalo. Espero en el futuro cercano. Bueno, nosotros tenemos que ir despidiendo el programa. A las 5 yo regreso a hacer Radiópolis. Vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando de música. No se lo pierdan, a las 17 horas, Radiópolis, acá en Radio Universidad de Chile, parte de la estupenda programación de nuestra radio. Y mañana a las 10 vuelve todo el equipo a hacer el semáforo. Le mandamos también un saludo a Manuel, que no está hoy día, pero también está de cumpleaños hoy día. Así que un abrazo, sentido y muchos besos para el Manu. Nos vemos mañana. Chao. Entre, corre, corre, va la vida ya. A veces voy detrás y me ganará el ritmo en competir sin reparar en el camino que se va.